para hablar de teatro, y está acompañada nada más ni nada menos que con Nico Riera, dos grandes actores argentinos que están metidos en una aventura tremenda. Me parece que es muy auspicioso poder recibirlos a los dos entonces, porque están ante un estreno, el 7 de agosto se estrena en el Metropolitan Motorhome, que es una obra que está hecha con mucho corazón, muy a pulmón, lo hablamos afuera de micrófono, que los reúne, y que reúne a un gran elenco, y además la producción también es de ustedes, así que bueno, bienvenidos. Muchas gracias, un placer estar acá, gracias por recibirnos a los dos. Para mí también es un gusto. Bueno, arranquemos contándome todo, me tienen que contar. ¿Cómo nace esta idea? ¿Por qué están los dos? Contéstenme en forma sucesiva, los dos los quiero escuchar. Bueno, arrancó todo por las ganas de hacer teatro, por a veces las propuestas que vienen de afuera no son las que uno pretende, o para dónde uno quiere ir, y me junté con Alfredo Stafolani, que es actor, director, dramaturgo, súper talentoso, y empezamos a charlar de nuestra experiencia en el detrás de escena, en lo que pasa cuando, en las esperas, cuando uno está rodando una peli, una serie, donde pasan horas y horas, con una gran variedad de actores de distintas edades, y suelen salir charlas muy bizarras. Viste, viene uno que está haciendo constelaciones familiares, y el otro que está en la compra y venta de Bitcoin. Cada uno está con su tema, y te empezás a dar cuenta que termina siendo una película en sí el detrás de escena. Entonces, nos pareció muy interesante poder llevar eso arriba a un teatro, y que la gente empiece a conocer un poco realmente cómo es el detrás de escena un rodaje, y no lo pueda creer, por muchas cosas. Y empezamos con eso en diciembre, de ahí fue la propuesta al Paseo a la Plaza, que nos dijo que sí, que había una posibilidad de tener un lugarcito, y ahí empezamos a construir, ahí le comenté a Telma la idea. Yo considero que es una actriz sumamente talentosa, y la quería tener, porque la necesito, necesito talento arriba del escenario, y por suerte se copó al toque, porque también, porque vivió eso, porque sabe de lo que estamos contando. Ustedes se conocían de, por lo que sé, de la obra que hicieron con Muscari, ¿no? De Plagio, hace un año. Así es. Lo conocimos ahí, hacíamos el mismo personaje en distintos elencos, que era la particularidad de esa obra, y nos cruzábamos en la salida, entrada de los ensayos, y ahí, bueno, surgió, costó, pero surgió el amor. Me costó. Me costó. Para los que no lo sepan, son pareja además, así que son pareja teatral, y también en la vida real. ¿Y te entusiasmaste enseguida con la idea de Nico? Sí, el texto me pareció espectacular en cuanto lo leí, que eso es difícil que te pase con un material. Enseguida me surgieron un montón de imágenes, y además, este universo tiene como algo en medio del mito, de lo que pasa detrás, y el glamour que tiene el detrás de escena, y después están estas cosas un poco, se ven incluso miserias humanas, miserias y virtudes, que más allá de que es el folclore de quienes laburamos en ese espacio, me parece que cualquiera se va a ver representado, porque digo, yo soy la directora, y todo el mundo tiene un jefe, o tuvo un jefe que no le cayó lo suficientemente bien, se da esta cosa de las jerarquías, ¿no? Justo este personaje trata de un modo a quien tiene una jerarquía, y a quien no. Es la directora de la peli. De la peli que se está rodando. De la peli que se está filmando, exactamente. En la obra de teatro. Por lo que leí es un western. Es un western argentino, que se está filmando con Facundo Arana como protagonista, la directora se gastó toda la guita en Facundo Arana, y Facundo Arana no aparece. No aparece en la peli. Pero sí aparece en la obra, tenemos sorpresa ahí con Facundo. No de ver, no espoilees. No, no espoileo, no espoileo. Ahí hay una participación, pero no viene a cumplir con su rol de protagonista, como le correspondería, entonces ella está desesperada, pues se gastó toda la plata en él. Y el personaje de Nico es un personaje que es un pibe que no laburaba hacía mucho tiempo, le fue muy bien de joven, y ahora de grande ya no lo llaman más, hay todo un tema con el pelo, se está quedando pelado, entonces ella no es el galán que era. Por favor, que no hable de mi pelo. Bueno, pero es una comedia muy delirante, entonces. ¿La podemos definir así? Es una comedia delirante, y además es un momento que me parece que está bueno ir al teatro a reírse, y también identificarse, porque más allá de que sea este mundo que nosotros conocemos tanto, me parece que todo el mundo va a generar una identificación con alguno de estos seis personajes, somos seis en escena. Pensaba en estas dos cosas cuando decías, siempre me pregunto qué les gusta del texto, cómo es que aceptan una obra, porque viste que muchas veces uno lee algo y después lo va a ver, y no es nada que ver. Digo, ¿cómo hacen los actores para darse cuenta que esto va a estar reflejado de alguna manera? Acá Nico no tuvo duda porque la escribió él, entre otras cosas. Sí, pero la escribí con Alfredo Stofolani, que es un dramaturgo del carajo, está bien dicho. Está muy bien dicho. Hay dos tipos de guiones o libros en teatro que creo que hay una gran diferencia cuando un libro o guión está escrito para ser leído y es explicativo, y cuando un libro o guión está escrito para ser actuado. Cuando está escrito para ser actuado, al actor se le disparan 200 imágenes y se le vuelve un desafío. ¿Cómo cuento esto? ¿Qué necesito, qué recursos necesito para poder contar lo que está pidiendo ahí? Entonces, creo que ahí está la diferencia entre un buen libro y un libro no tan bueno. Claro. Que por ahí es casi una novela. Lo lees y dices, ah, mirá, bueno, estoy triste, está pasando esto. O le está pasando más allá de lo que está diciendo. Hay como varias capas. Y en la comedia es fundamental reírte, leerlo. Claro, y que a vos te cause, te provoque. Imaginar y que vengan las imágenes, empiezas a construir. Entonces, nos pasa con Motorhome que tenemos una base muy interesante. Entonces, cualquier cosa que vayamos creando y vayan aportando el resto del elenco, empieza a tomar muchas dimensiones y muchos colores y eso hace que después sea una buena obra o una obra. Cosas me parecen a mí en los textos, cuando los lees, que te das cuenta que hay algo que no termina de poder ser explicado de un modo que se complemente en todas las áreas. Digo, todas esas voces de los personajes, lo que cuenta la escenografía, lo que cuenta la música y te das cuenta que está explicado en los textos de los actores. Entonces, es algo discursivo, es como que cada uno va narrando. Esto es algo que no pasa en Motorhome, es otra musicalidad y también con los ensayos, por supuesto, cuando lo lees también está el desafío de cómo te vas a adaptar a la musicalidad de tus compañeros. Porque tocamos una canción entre todos, es una canción que vamos componiendo y cada uno tiene su color. De hecho, yo el otro día ensayaba enferma y se nota, porque estabas con muy poca voz, y se notaba mucho la diferencia de un... faltaba un color en esa pincelada que vamos haciendo cada uno de nosotros para la composición total. Y me parece que eso se ve desde el momento uno cuando lees el texto o si vas a tener que explicarle a la gente las cosas desde lo discursivo, qué es lo que no pasa con nuestra obra. Agreguemos que Alfredo Stafolani también actúa, además de Nico Riera y Telma Fardín que están con nosotros, Irene Purcell, Lili Popovich y Nicolás Dipase componen el el elenco de Motorhome. Estamos anticipándonos al estreno del 7 de agosto en el Metropolitan, pueden comprar las entradas ya, ¿no? Están a la venta en Plateanet, las encuentran en Plateanet, también si no, más fácil están en el Instagram de Nico, en el mío y en el de la obra directamente el link que te lleva ahí a Motorhome. Me quedo con algo que dijiste hace un ratito, esto de hacer reír en un momento donde la situación parece un tanto compleja, por lo menos para mucha gente. Más allá incluso de lo ideológico, estamos en un momento donde la pérdida del poder adquisitivo fue notoria, ¿no? Casi todos los sectores vinculados a la cultura están diciendo, che, nos está costando mucho más que antes porque, bueno, a la hora de achicar gastos muchas veces los momentos de esparcimiento que deberían ser los más necesarios son los que se recortan. ¿Qué buscan? ¿Hay alguna apuesta determinada de decir, che, vamos a hacer una comedia? Empiezo por Nico que estuvo en la creación de la obra. ¿O se dio así? No, creo que surgió más de algo muy genuino de lo vivido personalmente y que creo que cualquier actor, director o técnico se va a ver identificado porque, sí, pasan cosas muy bizarras en la zona de los motorhomes. Hay algo que... ¿Real? Sí, hay mucha historia real en la... Hay mucha anécdota basada en hechos reales. Sí, sí. Sí, pero hay algo, por ejemplo, que se genera que es muy loco que es una especie como de domo que es una especie de limbo donde no es la realidad. Entonces vos podés ir a una selva sumamente peligrosa pero si están los motorhomes y estás filmando una película no tenés miedo que te pique nada que te muerda nada pero si vas por tu cuenta sería re peligroso. Se genera como una especie de fantasía. Estamos tratando de generar ese mundo y creo que lo vamos a lograr. Yo creo que hay una lógica en eso que nos pasa que es que somos las mismas caras conocidas que laburamos en los rodajes pasa eso somos ese grupo de personas que ya se conocen entonces ya eso te da como una sensación de seguridad es tu laburo entonces está como encuadrado en algo que va cambiando la locación entonces de repente lo podés hacer en la calle o en una selva como dice Nico o en un penal porque vas a grabar una cárcel y vos estás en tu propia película y esa realidad no te termina de impregnar. También tratamos de mostrar esa fantasía en la que muchas veces vivimos los que hacemos no necesariamente los actores todos los que hacemos la producción audiovisual y el resolver que es algo muy del argentino a veces sin recursos entonces el resolver creo que es algo re nuestro totalmente es una expresión de talento yo lo defiendo mucho cuando uno a veces con pocos elementos resuelve y eso está buenísimo en eso la radio es bastante parecida si yo pensaba también antes eso que por lo general cuando arrancás la radio hiciste de todo teniste el teléfono fuiste al móvil hiciste acá me parece que al ser las dos cosas vivas además el teatro y la radio tienen como cierta similitud incluso como se completa con el espectador con el público con el oyente en este caso también si es algo cultural creo el argentino tiene ganas y no hay presupuesto nunca hay presupuesto pero tiene ganas entonces bueno para luego yo yo lo traigo viste bien el actor que te trae el vestuario que además pensó en tal cosa y suma esto y tiene un primo que se copó hay algo como de las ganas somos gente de ganas es un oficio tiene algo de oficio me parece lo encaramos la mayoría lo encaramos así sobre todo a nosotros nos pasa que compartimos algo que es que laburamos desde muy pequeños entonces realmente nuestra lógica es de oficio es de resolver bueno tenés que sacar la escena porque tenés un grupo técnico que está esperando que vos resuelvas y hagas esa escena para irse a su casa entonces la escena que firmamos a las 7 de la tarde todos mirándote me quiero ir a mi casa hay algo ahí también que nos dio como un ejercicio que después lo lindo es que cuando tenés eso resuelto lo que queda es un plafón para desplegar lo artístico entonces lo técnico por ahí lo tenés como más resuelto desde otro lugar que tiene que ver con la capacidad de resolución y lo otro es ponerse a jugar y me parece que esta obra nos da ese colchoncito para que todos nos pongamos a jugar a ponernos creativos a ver qué y después está la respuesta del público en la comedia en todo pero digo en la comedia hay algo que encima sentimos mucho desde arriba del escenario que es un sonido una risa que también se termina en la comedia de completar una vez que está el público ahí por ahí algo que pensabas no esto no entra claro o lo que funciona más o lo que no funciona tanto o menos o más o algo que pensás que no va a pegar tanto de pronto genera una reacción increíble o viste que a veces nos reímos de algo absolutamente dramático vos vas al teatro nosotros vamos bastante al teatro va mucho y a veces te llama la atención eso que decís ¿cómo? ¿qué pasa? ¿qué se ríen? es un lugar de liberación y además el desafío es ese me parece que siempre la humanidad se mira en los espectáculos en lo que digo espectáculo cualquier tipo de ficción que se cuente de algún modo nos estamos mirando para sublimar por eso tan importante el arte porque digo en la pandemia nos dimos cuenta totalmente estamos todos ahí necesitando en los peores momentos el arte te abre espacios diferentes yo siempre cito a Bres que decía se cantará en los tiempos sombríos también se cantará sobre los tiempos sombríos también se hará teatro también se harán un montón de cosas luminosas los dejo porque estoy sobre el final no le pregunto nada a Telma de toda su historia todo lo que tuvo protagonista porque creo que está ya en una nueva etapa produciendo creando que es el lugar que creo que que tiene que ver con tu deseo exactamente y además viene en un hermoso momento así que sigues todo es felicidad estar de vuelta acá sentada hablando de esto que es lo que amo hablando de teatro exactamente para el final si tienen que invitar a ver Motorhome que ya están las entradas a la venta como invitas a alguien que te está escuchando en este momento y dice che bueno de que va esto es una comedia que se vuelve absurda bizarra es una obra diez de un despliegue impresionante de seis actores pantallas hay mucho audiovisual hay mucho sonido hay mucha música en vivo y seguramente se van a reír mucho 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 si nos ponemos un poco en ridículo nos reímos de los actores y de nuestras ideas de fama y esta cosa que se genera que supuestamente tenemos un glamour detrás y acá lo desmantelamos y mostramos la realidad no se la pierdan Motorhome se estrena el 7 de agosto ellas están las entradas en Platea Net 7 de agosto recuerden en el Metropolitan un elenco fantástico encabezado por Nico Riera y Telma Fardín ¿qué te queda que me hiciste cara? ¿Nada? cara cara de hambre cara de hambre pasa como en el teatro ¿viste? pasa en el teatro porque si alguien te hizo un gesto pero este gesto no me lo hizo nunca bueno pensé que no sabía ir a sorprenderte un gesto nuevo después de tantos años bueno nos vamos